¡Muy buenas tardes chavos! Mi nombre es Ermex, estamos aquí en otra partida de México Extended Timeline En esta ocasión tenemos un suscriptor invitado que se llama Depequebao ¿Cómo te encuentras? Muy bien Ermex, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Que me he cogido Estados Unidos y vamos en el Extended Timeline a jugar un poco Vamos a jugar un poco porque estaba viendo que pues están complicando las cosas en el sur Ya Colombia se nos fue de las manos Está haciendo alianzas muy muy fuertes Brasil, bueno Brasil por fin la tenemos de nuestro lado Y pues tenemos una gran potencia Que es en este caso Estados Unidos junto con Canadá Entonces pues vamos a prepararnos ¿no? Vamos a prepararnos para ver qué hacemos en este capítulo Sí, a ver, vamos a ver Entonces ya puedo bajar mis tropas del norte Con todo el dinero que gano me puedo permitir mantener todas las fortalezas y todo No, eso ya es tremendo, eso ya es un abuso A ver, vamos a ver Yo te he dicho cuál era mi plan ya ¿no? Mi plan era declarar la guerra a Rusia ahora Ajá Y buscar un aliado El problema es que China es mi rival Entonces Vale ¿Quieres atacar a Rusia y...? Sí, y aliarme o a China o a India India también me gusta Porque tenemos encima enemigo de enemigo De hecho tienes ahí garantía, garantizada la independencia de Corea del Sur Sí, para Sí, 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 eso lo hace automáticamente el juego siempre Lo debe garantizar Eso me encanta a mí, me hace mucha gracia De hecho yo tenía pensado Ya una vez teniendo los barquitos necesarios Pues venirme para Japón ¿no? Sí, yo ya estoy mejorando la relación contigo ¿vale? Sí, sí Lugar de nacimiento de la revolución Una revolución está ocurriendo en Revolucionario Francia De hecho Sí, yo desde que empecé La relación con Estados Unidos Ya lleva, te voy a decir 5.012 días Madre mía No han sido muy buenas No han sido muy buenas Entonces Empecemos Esperemos que ya se pueda hacer Ahora déjame decirte más o menos cómo está aquí la situación también Nicaragua Nicaragua ya me la voy a anexar De hecho De hecho estoy esperando subir Subir la Pues como se dice la opinión ¿no? Tengo 103 Entonces Ya voy a anexar a Nicaragua Entonces ya voy a tener ya ese paso El salvador Pues nuestro pequeño vasallo De hecho déjame decirte los vasallos Bueno pues nomás tengo a Nicaragua Aquí la idea es Pues hacer Militares De hecho estoy haciendo Déjame le voy a poner Le voy a poner Ahora sí ya lo voy a poner en play Para empezar Ok Yo voy a ir moviendo también Mis cosas Voy a ir mejorando relaciones con India Es una misión que tengo Y pues Pues ya Yo creo que ya es Es tiempo de ir bajando Ir bajando todos nuestros Ejércitos del norte Ya no tiene caso Vale Creo que Creo Que puedo abandonar La religión La de Secularins Ajá Y me puedo Y me puedo meter en otra Porque me ha salido una decisión nacional Que pone Abandon Secularins Title Sí de hecho De hecho Todas Todas las Las misiones Son esas Nomás que Imagínate O sea Vas a abandonar El El Secularismo Pero Para poder Otra vez A tener Esa Esa Religión Digo Para cambiarte A otra religión Si va a estar Si va a estar Difícil Me pone que se ha desincronizado Esto La partida ¿No te pone algo parecido? Sí, sí, sí No sé si es que habrá habido Un fallo de conexión O algo A ver ya Vale Ya está Ya se ha solucionado Yo creo Vale Perfecto Ya está Ya está Ya me va bien Todo Ok Aquí ya me estoy Ganando parlamentos Yo voy a ir aquí Cogiendo todas las tropas De Estados Unidos Casi nada ¿Eh? ¿Qué edad tiene mi Mi presidente? 68 años Vamos a cambiar aquí Tu presidente No me digas que sigue siendo Obama Ah, no, ya no No, no, ya no ¿Qué es eso? Dios mío ¿Cómo es posible? Cumberland Ah, no, ya Ya tienes nuevo Sí Winston Winston Clive Winston Clive Y vamos a hacer una monarquía Vale Vamos a ver ¿Qué edad tiene Winston Clive este? Ah, es muy jovencito Le puedo Mantener unos años Para que mejoren sus niveles Dice Estados Unidos Es una amenaza Para la nación Necesitamos mejorar Las relaciones Para Para evitar un ataque Sí Tranquilo Tranquilo No te voy a atacar Sí, no Porque yo Desde el inicio De la serie Tú lo has visto Dije yo Si esto Si Estados Unidos Me ataca Se acaba la serie Sí, 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 sí Sí, ya Ya he hecho Varias Varias series Y Ah, déjame decirte Bueno, aparte Ya he hecho varias series Y México siempre sucumbe Ante Estados Unidos Déjame decirte Que nuestro presidente Es de tres estrellas Nuestro querido presidente Blas González Dices como Como general Sí, como general Ya te envío la alianza Vale Excelente Me gané 5 de prestigio Y 25 de poder diplomático Gran Bretaña Con quien tiene alianza Mira El rival de nuestro rival Es España Deben de ser amigos Excelente Sí A mí me ha pasado La misma misión Con India El rival de China Es India Así que Ya viste Que tiene reina Leonor I De Borbón En España Sí Ya están los Borbón Ahí Y Y Y Y ha visto que Portugal Ha conquistado Galicia ¿No? Sí Sí Ahí está Y también Ha conquistado Fez Sí, sí, sí Mira Otra cosa De la que estaba planeado También Y la gente No lo sabe Lo tenía Pensado Era Aprovechar Aprovechar Todo Todo lo que es La La pancita Por así decirlo De África Senegal Iboricost O sea Desde Costa Costa de Marfil Benin Nigeria Todo ese Todo ese Esos pueblos Frágiles Sí Y para Para hacernos De comercio También Sudáfrica También Todo eso Como ahorita Este Timeline Pues no hay No hay Yernos No hay Yernos No hay Yelmos O esas Partes que no se pueden Conquistar Pues ya con eso Ya Ya podemos Expandirlos Voy a subir un poquito Más la velocidad Vale Y yo como quiera Sigue haciendo Unidades Voy a enviar Mi estrope a pasar Sur A Florida Vamos a enviarlas Y luego también Déjame comentarte Que ahorita Actualmente No hay una persona Tanto en México Como en Estados Unidos Que esté haciendo Una serie Actualmente en México O sea Es Yo creo que Esta es la única ¿No? O sea Tú lo buscas ahí En YouTube Le pones Europa Universal Es 4 México Y no No hay una O sea No hay No hay alguien Que esté Que esté jugando En México Si acaso No sé si en Victoria O en el Total War Este Mira Todos se están Se están uniendo A la Unión Europea Dinamarca España Moldovia Bulgaria Ya ha roto La alianza Con Canadá Ya sé Lo que eso significa Sí, sí, sí Pobre Canadá Pues no trae nada De hecho En un video De Arumba Creo Los primeros videos Que vi Cuando jugó Con Estados Unidos Eso fue lo primero Que hizo Atacó Canadá Señor presidente Señor presidente Nicaragua Oye Todos se están Yendo Al euro Vale Yo estoy por aquí Que me acabo de quitar Una de las De las ideas Estas que te meten Las antiguas Ajá Me las acabo de quitar Las ideas de exploración Las voy a quitar Que no sepa Que mete la máquina En las ideas de exploración En el año 2030 Chécate esta 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 tecnología diplomática Nanotecnología Nanotecnología La manipulación De la materia En una Escala atómica Y nos puede dar Materiales Para hacer Superiores Superiores materias Y rápidas computadoras Excelente Eso es lo que México Necesita Computadoras Más rápidas Vale Perfecto Pues ahora vamos a empezar A hacer divisiones De ejército Hay una opción En donde me dice Formar España Militarmente Ay Dios Oye Hay una Hay una opción Donde me dice Que Bueno Es que no se cual sea Mejor No se tu como lo veas Me viene una opción Para formar Una teocracia Teocracia Si pero No se como tu veas Tu Ya sabes que El sistema republicano De la Europa Universal Y funciona De que El presidente que elijas Depende de la función Que tenga Tiene 4 En un atributo Y 2 En el resto Pero siempre que Que lo mantengas Mejora uno En cada uno Así que Mira Me voy a liar A la India Que ya puedo Anoto ahí Ya no Vamos a ver Necesito que tener Alguien cerca De sus fronteras Vale Voy a Seguir manteniendo Lo de Formar un ejército Aquí Vale Vamos a A dividir el ejército En dos Bueno Pues entonces Tenemos Vale Perfecto Estas 38.000 Tropas Vamos a juntarlas Y vamos a traer Aquí A esta armada Madre mía Que cacho armada Por dios Sacamos los 300 Barcos Aquí mercantes Bueno Creo que Ya me pasé De una De una Alianza Ok Tengo nueve Aliados De 11 Tengo a Brasil Argentina Paraguay Estados Unidos Venezuela Bolivia Cuba Nicaragua Y Uruguay Vale Se me están haciendo 50 barcos Grandes Ok Mira Ya tengo a Bolivia Venezuela Brasil Y tú Para poder atacar Colombia Pero Va a venir Francia Entonces Vale Mi idea Es lo que te he dicho Es intentar Mira Portugal No tiene aliados Portugal Si le declaro La guerra Ahora mismo A Portugal Me puedo llevar Madeira Y toda Portugal Y entrar Por el Oeste de Europa Y atacar Francia Desde ahí Que te parece Pues si Aquí el detalle Es de que El detalle Es de que Tengo nuevo El nuevo Presidente Si Vamos a hacer Otro No Vamos a poner El mismo Blas González Me gustó Ya estoy enviando Mis tropas Vale Vale Bien Vamos a ver Vamos a empezar A colocar Las tropas Una en cada ciudad Para que se vayan repartiendo Vamos a dejar Una A ver Aquí Otro Aquí ¿Por qué estoy Perdiendo balance? Aquí Aquí estás bien Tú Vete aquí Tú Vete aquí Perfecto Y tú Vete aquí Aquí tengo 80.000 Tropas Que no tienen Prácticamente La verdad Me gusta El modelo De ejército Que ha estado Llevando La máquina Hasta entonces Me gusta Bastante Este Por ejemplo Estos dos Ejercitos Los voy a unir Y los voy a Volver a separar Porque son Una castaña Creo que Me acabo De pasar De Me acabo De pasar De No me había Fijado Me acabo De pasar De De Del Ejército Bueno Pues Yo voy a Empezar A enviar Soldados Para Para Portugal ¿Eh? ¿Eh? Que voy a Empezar A enviar Soldados A Portugal Vamos a A ver Tengo 80 Transportes Vamos a Construir Más Transportes Puedo Construir Unos 50 Más Vamos a Construir 50 Transportes ¿Ya se están Haciendo? Sí Perfecto Vale ¿Sabes lo que voy a Hacer? Voy a pedirle Acceso militar A España Y voy a dejar Mis tropas En España Preparadas Para atacar Perfecto España Me da Acceso militar Hombre Como no me lo de Ya sabes Lo que le pasa Yo empecé A hacer De más Ejercitos Y ya vi Que Estoy batallando Ok Ahí está 201 201 205 Vale Pues vamos a Empezar a Enviar Tropas A ver Bueno Entonces ¿Qué plan? Pues Voy a ir Atacando Portugal Y así Tú va Tú Cuando le crees La guerra A Colombia Me tienes A mí Que voy a Estar atacando Francia Y evitando Que envíe Tropas A Colombia Para ayudarla Ok Buena idea Me parece Perverso Mientras Yo voy Trayendo Todas las Unidades Ya tengo Tengo casi Toda mi Frota Naval Bien Hecha Vamos a Juntar Estos Ejercitos Los Volvemos A Separar A ver Es que no me gustan Estos dos Ejercitos Voy a borrar Porque es que no me gusta Ninguno Como está preparado Y sería un lío Volver a hacerlo Desde el principio Vamos a hacer un 50 50 25 10 Vale Perfecto Uy dios mio Con que lava Esto Estoy construyendo Tantas cosas Ahora mismo Que me está Laveando El mundo Pero entonces Tú vas a declarar Guerra Y luego Como quiera Vas a O sea Vas a estar En dos guerras No le voy Hombre Portugal No es muy grande Yo creo que Portugal Es que no sé Cuantas tropas Tendrá Pero no No creo Que llegue A ver Voy a mirar En un segundo Pero yo creo Que no llegará Prácticamente A ver Portugal Mira 21.000 Tropas Tiene Con que Llega un ejército Para allá Me la fundo Y en cuanto Acabe la guerra Contra Portugal Te ayudaré En 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 Francia Madre mía Llevo dos Vale Perfecto Bien Ya tengo 80.000 Tropas aquí Vamos a ver Si me toca Mira Este líder No es malo Pues yo le voy a ir Declarando la guerra A Portugal Por aquí No viene Ningún aliado Suyo Excelente Yo mientras Voy Por 17.000 Hombres Para Enviarlos A Ecuador A ver Cómo nos va Vale Ha habido un problema Y no sé por qué Mis tropas Aparecen como que Están Desertadas Desertadas ¿Cómo? ¿Con bandera Bandera negra? Sí Desertadas Sí, sí, sí Aparece que no No quieren luchar ¿Vas a tener que Regresarlas otra vez? Exacto Ok, tengo Tengo 20 24.000 54.000 Hombres Sí En Ecuador Vale Perfecto Veamos a ver Qué tal Qué tal se pone Esto Una pregunta Supuestamente Las naves Las naves Ya no Sufrían Desgasta A partir De un nivel De tecnología Diplomática Sí Es lo que Estaba viendo Pero Las mías Sí que Sufren Qué raro Vale Vamos a ver Estos 10.000 Soldados Vale Vamos a enviar Entonces Se me ha salido Del juego Tío ¿Eh? Se me ha salido Del juego Se te salió Del juego Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Una Bueno Le voy a poner Una pausa De hecho Iba Ibamos a parar Esta Esta parte Este Porque ya Ya van Sí Ya se desconectó Ya van Este 20 minutos Con esto Sirve que Hacemos una Pausa De este De este Capítulo Del Estende Timeline De México Con Suscriptores En este caso México Y Estados Unidos De Aliados Increíble Bueno Pues Hacemos Un corte No sin antes Invitarlos A que le den Like A la página Que se suscriban Y pues Con lo compartan Entonces Nos vemos En el siguiente Capítulo Mi nombre es Hermes Con Pecabao Sí De Pecabao En Hermes Games No le cambies